Se conectaron a las diversas opciones para el acceso a cómo gestionar algunos de los servicios que demanda la sociedad. Ese fue el propósito que convocó a una decena de empresas y sectores del territorio para intercambiar de esta manera con la ciudadanía. De tal manera transcurrió por primera vez este festival tecnológico en Cienfuegos. Tenemos Bandé, tenemos The Stop, tenemos Joven Club con la distribución de la mochila, tenemos Etexa, tenemos la universidad. Es decir, tenemos un número de empresas, de delegaciones de base de la Unión de Informáticos, que esto lo estamos haciendo en saludo al segundo aniversario de creado de la Unión de Informáticos aquí en Cienfuegos. La iniciativa también se convirtió en una muestra de ese quehacer que distingue al gremio de la informática y las comunicaciones en la provincia. Por eso existe la posibilidad de que los sistemas web y aplicaciones con las que trabajan estas entidades puedan ser de utilidad al pueblo. Ahora me pasaron la aplicación de TransferMovil y es para hacer el pago a través del teléfono sobre la cuenta de Bandé. Desde este punto con acceso Wi-Fi al kiosco se dispuso una compilación de aplicaciones solo para celulares que incluyó juegos, programas y una biblioteca virtual. Cienfuegos pretende dinamizar estos espacios para contribuir a la informatización de la sociedad. Es una necesaria estrategia que desarrollan estos profesionales para el bien público en el contexto de una era digital. Mayelin del Sol, Notisur.